Bueno, nos vamos a sala de redacción de La Voz del Interior, Sergio Zupo. Buen día, ¿cómo te va, Sergio? ¿Cómo te va, Lagarto? Muy buenos días. Buen día. No sé si todos los cordobeses y los argentinos ya registraron que en apenas dos semanas, el 11 de agosto, hay elecciones y son obligatorias. Aunque no sean necesariamente vinculantes, ya que las PASO, las elecciones primarias del 11 de agosto, apenas si servirán para seleccionar a los candidatos que van a participar el 27 de octubre en las elecciones parlamentarias. Allí sí, elegiremos nueve diputados nacionales para enviar al Congreso Nacional. Estas elecciones del 11 de agosto son como una gran encuesta anticipada. Servirá para tomarle la temperatura política a la Argentina. Y particularmente, en el caso nuestro, también, por supuesto, a Córdoba. En estos días están ocurriendo algunos detalles, algunas cosas, que podrían influir en el resultado del 11 de agosto. Aunque ya se sabe que la decisión que toman los ciudadanos al momento de votar, en su gran mayoría, la toman a lo largo del tiempo, haciendo evaluaciones sobre cómo se comportan los distintos gobiernos y hacen una evaluación que se va conformando y que al final, cuando llega la campaña electoral, ya tienen más o menos orientado el voto. Pero hay cosas que pueden determinar algunas modificaciones. Pequeñas en algún caso, más o menos pequeñas en el otro. Ayer Cristina Fernández anunció que se va a devolver el impuesto a las ganancias cobrados a los trabajadores en el medio aguinaldo. Esta mañana el Ministro de Trabajo, Tomada, reconoció que es una medida electoralista, lisa y llanamente. Lo dijo con esas palabras. Esto es, se resuelve cobrar o no cobrar un impuesto, que ha sido ciertamente, con toda legitimidad, resistido por los trabajadores porque es un impuesto al trabajo. Se decide cobrar o no cobrar un impuesto porque hay o porque no hay elecciones. Para ver si con eso se gana algún votito más. Si sigue haciendo mucho frío en Córdoba, con los cortes de energía que se registran en algunos barrios populosos de la ciudad de Córdoba, la ineficiencia de Peque será una de las valoraciones que también se tendrán en cuenta a la hora de votar. ¿Cuántos votos se perderán o se ganarán? No se puede establecer, quizás sean pocos, pero pueden ser algunos votos importantes si la elección de las PASO es pareja. Pueden mover un poquito la aguja. Son detalles sobre los que se van a ir moviendo los próximos 15 días en los que la realidad se mezclará con la decisión que tomarán los cordobeses. Aunque, como yo les digo, y esto es importante remarcarlo, la decisión final que el 11 de octubre y después el 11 de agosto y después el 27 de octubre tomarán los cordobeses y los argentinos, ya la vienen tomando desde hace mucho tiempo. Más allá de estos inquietantes ingredientes de última hora. Buen fin de semana para todos. Un abrazo. Igualmente, Sergio. Buen fin de semana para vos. También un abrazo.